Que si se cancelan las Olimpiadas o que si no se cancelan, pues hay fuentes directas de los organizadores, de los organizadores de las Olimpiadas dentro de Japón, que ya han advertido algunos medios por ahí que no va a haber Olimpiadas. O sea, ya adelantaron eso, pero otro punto más relevante que cualquier otra cosa es que el 80% de la población japonesa no quiere las Olimpiadas. Y con toda razón. No las quiere y no porque no les guste, o sea, pues claro que querían el evento, pero no quieren porque pues dicen, oye, apenas vamos a ir venciendo para esas fechas al virus este, ¿no? Se supone, ya para esas fechas deberíamos de estar bajando los números y luego van a venir miles y miles de turistas de todo el planeta, nos van a traer todas las cepas, ¿no? O sea, va a ser un descontrol del COVID y entonces no quieren. Imagínense cuando el 80% de tu país se une para algo en un país como Japón, va a estar muy difícil que la quieran hacer. Entonces, si la gente no la quiere, traen la bronca, pues, del virus. El COI dice, ¿qué dice el COI? El COI dice, este Thomas Bash, dice que él no ve razón para pensar que los olímpicos no se realizarán el 23 de julio. Es como la ñosca del grupo de WhatsApp que está tarca que cuando va a haber clases presenciales. Pues no veas, no veas la inundación y no te dice. No estás viendo, o sea, dice el COI que no ve razones para cancelar los olímpicos. Y que no hay plan B. Pues no, pues cómo va a haber plan B, pues no, pues si se cancela, se cancela. O sea, o sea, pero no entiendo a Tomás Bash, ¿no? O sea, no entiendo al presidente del COI. ¿Cómo es posible que no vea el problema? Es que ellos nomás ven los números. O sea, ellos nomás ven lo que se va a perder, lo que se gastó. Bueno, obviamente Japón hizo un gasto, una inversión impresionante. Y desafortunadamente, pues ahí se va a quedar, ¿no? A lo mejor después se utiliza. Pero por el momento va a ser un hueco económico, pues bastante grande. Pero no se puede poner en juego la salud de tu población y de la gente que va a ir. Porque en un principio dijeron, a ver, es que los atletas no tienen mucho riesgo. Van a estar muy cuidados. Pues sí, los atletas muy bien cuidaditos. Pero la gente, o sea, los japoneses, ¿no? O sea, y ellos mismos dijeron que no iban a poder poner controles excesivos a los turistas. Porque serían tantos que sería imposible. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Realmente sí está sinceramente muy complicado. A no ser que los quieras hacer totalmente online, no sé. Ajá, sí, una cuestión así. Algo así. Y ahorita sí ha habido como ciertas competencias. Hay una de tenis, ¿no? Pero tienen en cuarentena a todos los tenistas. O sea, acá, no, pues tuvo un contacto y otro. 14 días. ¿Cómo se va a jugar así las Olimpiadas? Sí, está. O sea, ya en varios países han dicho que en dado caso que se hagan, no van a ir como quieran. O sea, que vamos, va a estar toda desangelada. Este, digo, si se hace, pues yo estaría ahí viéndola. Pero la dudo. Siendo realistas, ¿cuántos atletas ahorita realmente pueden entrenar? O sea, que entrenen al 100% o ponemos. No, porque para entrenar tienes que competir. ¿Y dónde hay competencias? O sea, sí está complicado. Sí, bueno, por ejemplo, simplemente aquí en México, pues al menos aquí en Nuevo León, no están prohibidas ahorita las peleas de box, de taekwondo. Todas las artes marciales están prohibidas. Entonces, no se puede entrenar bien. No, yo no he podido entrenar. O sea, yo estaba casi en el cúspide de mi carrera olímpica. Pero, pues, este... De hecho, le ha afectado. Sí, me ha afectado, me ha afectado. Mi rendimiento, este... ¿Olímpico ya se cayó? Olímpico no está al 100. No, no se cayó, tampoco se cayó. No, no. Nomás no está al 100. No, nomás. Yo sí iba por el récord. Iba por el récord mundial. ¿De qué? No sé todavía. No sé. Iba por el récord de algo. Ustedes pónganlo donde quieran, así. Así de, ¿eh? Pónganlo donde sea. Por cierto, ahorita todavía Japón, este... Puso, o volvió a poner, sí, volvió a poner el estado de emergencia. Entre los territorios que están, está Tokio. Y varios así grandes a su alrededor, así que, pues, no. Bueno, pues, este... Adiós olimpias. Digo, no está confirmado por el COI. Hay que esperar como quiera que el COI lo confirme. Pero dices tú, o sea, cuando el río suena... Incluso es que agua lleva. Es que agua lleva, ¿eh? ¿Ves? Me salen las frases. Vamos.